Él es José Blanco, habitante de la vereda El Filo de los Amores y hace parte del grupo de campesinos que han dispuesto parte de sus tierras para adelantar actividades de restauración ecológica para conservar el pez volador, que es una especie propia de esta región. Por ejemplo, estaba pendiente de los peces y veía que ellos necesitan más zonas de cobertura, o sea, de árboles y eso porque en el verano se escasea mucho. Una de las actividades de conservación es la siembra masiva de árboles. Hace pocos días se realizó una jornada que contó con el acompañamiento de Isagen y Cabildo Verde. Hoy hemos plantado 120 árboles, como lo mencionaba, de especies nativas dentro de las que incluimos el aro, el búcaro, el chitató, el caracolí, el samán, el zapán, la iraca, onacuma, el platanillo, o bijao, bijahuillo. Son como esas principalmente las especies que hemos plantado. Los niños también hicieron parte de esta actividad, que además busca generar conciencia ambiental. Los niños son la generación que continúa con el cuidado del medio ambiente, entonces eso es importantísimo porque ellos son los que continúan con eso. Y es bueno que tengan conciencia, que aprendan cómo sembrar un árbol, o sea, que tengan bastante contacto con la naturaleza. La actividad contribuye a mejorar los servicios ecosistémicos de la zona. El objeto nuestro es producir 22.000 árboles, en este momento tenemos producidos 11.500, que era lo que se tenía contemplado para este lote, y ya se van a empezar a distribuir. Además, mejora la producción de agua y, por ende, la conservación del pez volador, una de las especies endémicas de la zona. Y también se van a hacer unas actividades asociadas a unos pozos sépticos para disminuir la carga contaminante que llega a las quebradas, donde habita el pez volador. Esos espacios son conocidos como zonas de recarga hídrica y están aislados con estos. Estas actividades también se estarán adelantando en las veredas La Parroquia, Lisboa, Marta y San Mateo, pertenecientes a los municipios de Lebrija, Girón y Betulia.